Amigos, miren lo que dice esta noticia, dice atacar al Supremo y legislar desde el Constitucional es propio de un golpe de Estado. Esto lo dice el debate. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Esperanza Aguirre. Buenas noches, doña Esperanza, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer tenerla aquí. ¿Quiere usted que el Partido Socialista pretende desde el Tribunal Constitucional anular las funciones del Supremo? Que es una orden directa de Sánchez a Pumpido. Por supuesto, en contra de la ley, en contra de todo lo previsto y en contra de todo lo que se ha hecho en los últimos 40 años, pretende que el Supremo sea una sala, perdón, que el Constitucional sea una sala mediante la cual corregir al Supremo. Lo acaba de hacer con la sentencia que ha dictado en el caso del diputado de Podemos que había pegado a un policía y que le habían condenado una multa de 600 euros y me parece que era un periodo en la cárcel que no era suficiente para entrar. Y sin embargo, han decidido hacerle ese favor a Podemos y de este modo lo que hacen es convertir al Tribunal Constitucional en una sala superior al Supremo, lo cual no es cierto. El Constitucional solamente está para decir si algunas de las leyes, tanto del Parlamento como de los parlamentos regionales, son o no contrarias a la Constitución, pero no para corregir las sentencias firmes del Tribunal Supremo. Y si el Constitucional está utilizando competencias que no son las suyas y usurpando funciones que no son las suyas, ¿habría alguna acción judicial o alguien que pusiera límites al Constitucional? Pues no lo sé, pero yo me imagino que se podrá recurrir ante la justicia europea. Pero en fin, si ya el Constitucional se toma su tiempo, imagínese la justicia europea.